Hablamos de tu amor por el tenis, esencialmente de un gran, gran jugador de tenis. Y tenemos un saludo de alguien que va a contar una anécdota bastante particular. ¿Qué te pasa? Vamos a ver, vamos a ver. Estoy en Taipei, en los Juegos Universitarios Olímpicos. Le mando un saludo grande a Martín, que sé que va a estar ahí. Y quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que vivimos en el US Open. Cuando Martín vino a conocer el torneo, tuvimos la posibilidad de acreditarlo y que pueda vivir el torneo un poco más de adentro. Cuestión que terminamos de ver algunos partidos, entre ellos a Pico Mónaco, y decidimos intentar jugar al tenis. Cuestión que agarramos las raquetas. Martín adoptó una actitud física, corporal, como de jugador top. Y agarré unos canastos de pelotas y nos metimos impunemente en una de las canchas del US Open a entrenar. Con canastos, a todo esto estaba el quinesiólogo del equipo de Copa Davis, Mariano Seara, que también se metió en la cancha. Y empezamos a hacer ejercicios, en los cuales Martín, el único objetivo era hacer mucho ruido. Entonces Martín, cada vez que le pegaba la pelota, hacía un grito, digamos, ruidos muy fuertes. Lo cual empezó a generar un poco de atención en el lugar. Y sobre todo, a tratar de entender quién era este muchacho al que el circuito no conocía. Y Martín empezó a tirar drives cada vez más fuerte, más fuerte. Y bueno, por supuesto que la gente empezó a preguntar. Se acercaron cuatro o cinco personas. Varias chicas empezaron a preguntar y ante la respuesta Martín decía, sí, soy jugador del torneo. Cuestión que le empezaron a firmar autógrafos, etc. Y la anécdota termina con... ¿Con qué termina? ¿Cómo termina? Primero, ¿cómo eran esos gritos? No, no, porque yo le digo, Martín, acá no nos va a dar bola a nadie. Aquí hay que hacer ruido. Me dice, vamos, si una cancha y él consiguió una cancha para mí. Jugar en el... O sea, a mí me pones a actuar en el Colón, muy lindo, en Nureyev, Julio Boca, le mando un beso, grandes artistas. Pero a mí, me llevas a ese lugar y yo me moría. Claro. Y me puso en una cancha auxiliar donde entrenan los jugadores en el fondo. Y él, claro, yo tengo dificultades en algunos golpes, muy serias. Pero tengo la derecha que está bien. Sí, sí. Y él me tiraba servidito a la derecha y yo... ¡Woooh! 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 Hacía. Me parecía un karate. ¡Woooh! Pero la gente empezó a ver quién es el... Primero el desubicado. Y después empezaron a acercarse personas. Vieron que jugabas bien. Y pibas, pibas de afuera, Colombia. Ahí está. Y yo estaba todo mojado. Esta era mía. Tenía una vinche, era un papelón, pero como estaba... No me veía nadie. Ah, muy metido, con vinches, todo. Muy metido el personaje. No nos salen los nervios. Y en un momento se pone a jugar McEnroe. No. Al lado. McEnroe, McEnroe. John Patrick McEnroe. Me muero. A pelotear. Yo imagínate, a mí los brazos no me daban para gritar. Le gritaba en la cara. Y en un momento el tipo le pregunta a Martín, ¿quién es? Y Martín le dice, un filipino. Claro, porque no podíamos, porque si no preguntan el nombre. Claro. Muy gracioso. Firmábamos autógrafos. Yo no hablaba mucho, porque no sé inglés más o menos, el amor se dice yo, pero... Qué genio. No, muy gracioso. La pasamos muy bien. Es un gran amigo, un gran profesional, y la verdad que tuve el sueño de jugar en las canchas del US Open. Sí, claro. Medio de currete. Él puede, porque es profesional, pero yo medio... Claro, claro. Yo medio raro. Pero terminaste jugando con McEnroe. No, no, nos estuvimos al lado. Él jugaba al lado y yo le alcanzaba... O sea, cuando... Yo llegué a alcanzarle una pelotita. Maestro. En un momento me dijo, thank you, thank you. Yo dije, no, no, maestro. Porque claro, al jugar al lado, él se le venían las pelotitas y yo se... Aparte se las alcanzaba en el lugar, se las tiraba así. Lo miraba de cerca, ¿viste? Te vi, te vi. No, muy lindo. Una experiencia. Fui por tres, cuatro días, pues me volví al teatro.